Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo informativo Ubisoft confirma la fecha de lanzamiento de Watch Dogs para el 19 de noviembre en Norteamérica Y aquí en Europa llegará 3 días más tarde, es decir el 22 de noviembre Lo tendremos ya para jugarlo en Playstation 3, Xbox 360 y PC También han confirmado la versión para nueva generación O sea para Playstation 4 y la nueva generación de Xbox Para cuando salgan estas consolas Por tanto el juego saldrá de salida Pero que aún no se sabe la fecha exacta de cuando saldrán ni Play 4 ni Xbox 720 Que se presentará el próximo 21 de mayo en Washington Por tanto a ver que tal está la consola Pero Watch Dogs para noviembre, 22 de noviembre aquí en Europa Para PS3, Xbox 360 y PC Y cuando salgan las consolas de nueva generación pues saldrá de salida Sony también dijo que Play 4 saldría a finales de este año Pero no dijo en qué países Por tanto pues nada, esperar al E3 Que supongo que ya darán la fecha exacta Y nada, hasta la próxima, chao